Bueno, y aquí estamos con la profesora Graciela Burgos. Hola Norma. ¿Cómo estás Graciela? Muy bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, vamos a hacer un trabajo hermoso, porque el cuadro es precioso. Vamos a hacer un óleo. ¿Un óleo? Un fragmento solamente. Un fragmento, claro. Vamos a explicar cómo encarar la piel y después vamos a pasar un poquito a los peritos de la barba y, bueno, cómo darle un poquito de textura a la piel del anciano. Perfecto, te escuchamos. Gracias Normi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en primera instancia lo que les quiero mostrar es cómo llegué a formar el color piel que tengo en mi paleta, pero cómo llego a este color piel. Entonces, voy a mezclar. Siempre mezclo con la espátula, es más fácil. Blanco de titanio, un poquito de amarillo mediano, ocre amarillo y un toquecito muy escaso de naranja. De esta forma, mezclo, voy fusionando todos los pigmentos. Mientras lo hago, les recuerdo que estoy trabajando con los óleos de mi línea, Graciela Burgo Sentimiento de Arte. Dejo la espátula y voy a empezar con un pincel, también de nuestra línea, angular. Voy a tomar suficiente cantidad. Y recuerden que esto es muy importante. Para cubrir la tela, siempre el trazo tiene que ser, lo voy a hacer lento para que lo vean, un entramado, una pincelada, vamos a cargar, una pincelada y una cruzada, una pincelada y otra cruzada. De esta manera, en forma muy rápida, yo lo que hago es cubrir la textura, el poro de la tela, como para preparar la superficie de, en este caso, la piel del anciano. Ahora sí, voy a empezar a subir los valores. Voy a tomar un poquito de naranja con apenas un poco de ocre y voy a comenzar a levantar los valores en las zonas que así lo ameriten. En este caso, el párpado, porque es una parte de la piel del anciano que tiene mucha más sombra. Ahora, apenas voy a subir con el siena tostada y vamos a comenzar a delinear ciertas partes que yo no voy a perder del dibujo que ya tengo previamente diseñado. Sigo dando textura. Vamos a levantar más el valor. De esta forma. Fíjense en que lo estoy haciendo, si se quiere, en forma despareja y desprolija. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque ahora me voy a tomar un pincel mop, un mini mop, y lo que voy a hacer suavemente es comenzar a fusionar los colores y a suavizar la pincelada. Ustedes fíjense en que hasta ahora yo en realidad no me he dedicado a el tema del suavizado. Lo hago en una segunda instancia. Siempre tengo que retirar el excedente de pintura y termino de fusionar. Esta, la base, realmente es bastante simple. Con esto no van a tener mayores dificultades. Y me vengo a uno que ya incluso hasta está seco, para que vean otras de las dificultades, o no, depende cómo lo encaren, que pueden tener con el óleo ya seco. Ustedes tienen dos alternativas. O trabajar con aceite de lino y si no, con la misma trementina. En este caso yo decidí trabajar con la trementina. Voy a tomar naranja, nuevamente el ocre, un poquito de siena tostada, y voy a comenzar a hacer las primeras arrugas. ¿Por qué tomé trementina y no aceite de lino? Porque la trementina me va a dar mucho más fluidez para que la pincelada de por sí corra sola. Entonces, de adentro hacia afuera, voy a comenzar a hacer las primeras arruguitas de nuestro anciano. Si él supiera que está saliendo en la tele, en realidad esta foto la he tomado de una revista, y el abuelo es un abuelito misionero, que tiene algunos allitos, por supuesto. Vamos a empezar a iluminar y nuevamente con el mop vamos a suavizar un poquito. En este caso no voy a arrastrar la pintura y lo que voy a hacer es poncear suavemente para que los colores se integren, pero de forma muy sutil, muy suave. Limpio el pincel porque vamos a tomar otro color y cambiamos un poco la técnica. Yo tengo una base seca de tierra sombra natural. Vamos a tomar el mismo tierra sombra con un poquito del color piel. Aligeramos un poquito de trementina. Fíjense que el pincel es muy finito. Y voy a comenzar hacia afuera con las primeras líneas que me van a indicar. El bigote y la unión de la barba. Subimos un poquito el valor con un poco de ocre. Y hacia afuera otra vez pelito sobre pelito. Para suavizar esto vuelvo otra vez al mop. Saco un poco del excedente de pintura anterior. Voy a tomar nada ligeramente en tierra de sombra, que es el mismo color que yo utilicé para la base. Y voy a fundir para suavizar la pincelada. Esto tiene que ser muy sutil, muy suelto. No van a tener mayores dificultades con esto. Y vamos a hacer ahora los pelitos que van hacia afuera. En este momento seguimos bajando. Vamos a agregar un poquito más de blanco para hacerlos más luminosos. De adentro hacia afuera, siempre con soltura. No tienen que ser rígidos, por eso hago hincapié en que tiene que ser algo muy suelto con movimiento. Levantamos un poquito más el valor. Vamos fusionando y vamos sacando pelo tras pelo. Fíjense en que la pincelada es como que se va encontrando y se va cruzando. Fusionamos nuevamente con el pincel. Arrastramos un poquito del óleo en forma muy sutil, como para que no queden tan definidos y tan marcados. Y que puedan fusionarse con la base, que puede estar seca, como en este caso. Y si no, hacer la técnica de húmedo sobre húmedo. Si lo hacemos en seco, es mucho más fácil. El óleo tarda tiempo en secarse. El óleo sabemos que tarda bastante tiempo en secarse. Pero para eso tenemos el accesorio específico, que es el secante de cobalto. Para acelerar el proceso de secado. ¿Lo acelera bastante? Lo acelera bastante, realmente sí. Hay que ser cauteloso, porque si lo usamos en demasía puede llegar a craquelar la pintura con los años. Claro, claro. Pero bueno, son accesorios indispensables. Son accesorios nuevos, ¿no? No, no, ya hace un tiempo que están. Pero bueno, es como que se vienen usando cada vez con mayor fluidez. Gracias, Graciela. Un placer verte. Igualmente. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.